Contará el aeropuerto de Puerto Peñasco con una unidad especializada en combatir incendios y percances de aviones que adquirió el complejo Mayan Palace. Se trata de un carro tanque y todoterreno que tiene la capacidad de 12.000 litros de agua y 300 galones de foam que se utilizan para ahogar el combustible. La unidad Titán fue adquirida en Alaska y permanece en el aeropuerto internacional mientras entra en funciones el nuevo terminal Mar de Cortés, ubicada a 25 kilómetros de Puerto Peñasco. Esta bombera se adquirió para el aeropuerto del Mar de Cortés. Es una bombera con capacidad mucho más grande de lo que tenemos nosotros aquí, acorde a la capacidad del cuerpo de rescate y extinción incendio del otro aeropuerto. Alonso Domínguez, administrador del aeropuerto internacional, expuso que esta máquina extintora era necesaria para garantizar seguridad en caso de algún percance en la pista o terreno de la nueva terminal aérea. Por su parte, Héctor Ruiz, comandante de bomberos asignado al aeropuerto, indicó que esta unidad cuenta con su planta eléctrica, un cañón de expulsión de agua a potencia, que puede ser manejada sin necesidad de poner en riesgo a los bomberos. Específicamente, pues, para el aeropuerto, para su trabajo, las funciones, ya que trae sus monitores, trae sus cañones para manejo de espuma directa, así que el personal se tenga que bajar de la unidad. Es un vehículo, pues, que es todoterreno. Para Noticias Telemax, desde Puerto Peñasco, Azucena Mazón.